Fallen angels fall from the sky Now they come and kill me, but they ain't going to die Now they come and kill me, but they ain't going to die Paso de mía, de la cabía La muerte tuya, es contundente Mientras más pasa el tiempo aquí yo encerrado entre cajas y paredes Más de cuenta me doy de quién es quién Y quién me quiere por mí, quién me ve como un billete de cien Cuántos llamaron cuando anunciaron la muerte del famoso legendario fugitivo Y cuántos preguntaban de mi muerte frente de mis hijos No incluyendo a los aborrecidos que fumaron a mi nombre No olvidándose a este delincuente convertido en hombre, boricua guerrero Cuántos bandoreros no salieron a dar puertas No importando las tres puñetas porque habían matado a su cantante favorito Cuántos no lloraron en Puerto Rico metiéndose perigo Para tener una excusa y formar el mismo relajito que forman en los funerales Cuántos gritaron por dolor y cuántos aceptaron que yo era el mejor Sin conocer el verdadero dolor que cruzaba mi familia Paso de mía, de la cabía La muerte tuya La muerte tuya Escondumbre Cuántos se dieron en el pecho de que eran mis hermanitos Pero ninguno llamó para preguntar para saber cómo estaban mis hijos Maldita sea la madre, esto sí que no lo permito La lucra era la que provoca una balacera dejando un cuerpo reventado en una acera Cuántos no abrieron cerveza y derramaron un poco No sabiendo que el alcohol no es de mi preferencia Si no lo es el agua dulce de coco Cuántos dijeron que me conocían desde niño Pero ninguno me dio cariño cuando necesitaba Hey, cuando necesitaba Escuchen bien Cuántos dijeron que me conocían desde niño Pero ninguno me dio cariño cuando dormía en un carro abandonado Cuántos despertaron al otro día y buscaron el CD Y lo pusieron a mi nombre todo el día Hasta que sus padres le decían que esa música los aborrecía Hoy ya no quiero marcar pasarte a mi alrededor de la guerra Porque en la guerra si soy una piedra de lo que amo Cuántos me prendieron velas y pasaron por la casa de mi abuela Pero nadie para ir a la tienda a buscarle pan y leche a esa viejita curandera No importa porque cuando se mire la torta Me tocará cantar victoria y dejar ahí que los ciegos verán la gloria ¡Gracias!